y tenemos el obsequio que le dan la tribu guaranía al topo mexicano cacique claudio de la tribu guaraní y ahí el obsequio muestra acá, muestra acá topo eso es la representación de México con los topos nosotros estamos aquí en Mayday Santology saludos, los niños, 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 saluditos niños, eso saludos saludos saludos